Hola que tal, bienvenidos a la nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de para qué sirve y cómo se utiliza. Así que vamos a ver. Hola a todos, hoy quiero hablarles sobre algo importante para quienes sufren molestias estomacales por espasmos, el bromuro de epinaverio, un medicamento antiespasmódico. El bromuro de epinaverio se receta principalmente a personas con síndrome del intestino irritable, que puede causar espasmos dolorosos en el intestino. Si alguna vez has sentido dolores abdominales repentinos y agudos, especialmente después de comer, tu médico podría sugerirte este medicamento. ¿Y cómo funciona el bromuro de epinaverio? Se dirige a los músculos lisos del tracto gastrointestinal, reduciendo las contracciones que causan dolor e incomodidad. Básicamente ayuda a relajar los músculos intestinales, haciendo que tus actividades diarias sean mucho más cómodas. Hablemos de cómo tomarlo. El bromuro de epinaverio generalmente está disponible en forma de tabletas. La dosis inicial típica puede variar, pero es importante seguir las instrucciones de tu médico al pie de la letra. Por lo general, se toma antes de las comidas para maximizar su eficacia. Recuerda que mantener la dosis según lo prescrito es crucial para controlar tus síntomas de manera efectiva. Sin embargo, no todo es perfecto. Los efectos secundarios pueden incluir problemas leves como náuseas o estreñimiento y, en casos raros, reacciones más graves. Informa siempre a tu médico sobre cualquier síntoma inusual. Y como aviso, si estás embarazada o amamantando, debes consultar su uso con tu médico. Para concluir, el bromuro de epinaverio puede ser un gran alivio para controlar los síntomas del SI, pero como cualquier medicamento, debe usarse bajo la guía médica adecuada. Presta mucha atención a cómo reacciona tu cuerpo y consulta siempre con tu médico para obtener los mejores resultados. Cuídate mucho. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios la razón por la cual estás utilizando este medicamento.